De hecho, hasta las primeras dos podemos fijar. Esta madre se ve bien sólida, ¿no? Sí. Laima. La vida, ahí esta. Youuuuuuuuu. ¿Qué tal? Está chido, ¿eh? Y como que ahorita ya no se resbaló tanto. Se ve que mi primer paso a dar. Sí. Ya. Sí, es de... Aquí voy dos, tres, cuatro, reunión. Poca madre que me caí. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chido, chido. Es que igual hay plantas acá que no te dejan ver. Pero ya lo vi. Sí está escalonazo. Salimos casi a la reunión de la Kelly. ¿Verdad? Sí. O sea, donde estás parado, a la vuelta es la reunión de la Kelly. Chido, chido. Chido. Bien, bien, estoy tratando de leer, qué pedo. Ya estoy bien cerquita de la reunión. ¡Listo! ¡Listo! ¿Me tienes más? ¡La huevo! ¡Listo! 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 Ya te voy a quitar esta. Va. Déjala, déjala. A su madre. ¡Listo! 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 ¿Estás bien más? ¡Listo! ¡Listo! Sí. Está polvoso. ¿Qué pedo tenías? No, pues al caerme se... A prisión, ¿no? ¿Debajo? Ajá. ¡A la verga! Dos. Bueno, ya pusiste la primera. ¡Gracias!